¿Cuál fue la primera jugada que salvaste en el ángulo casi? Sí, sí, justo rematan de afuera, bueno, la pelota como se desvía y bueno, por suerte pude llegar a manotearla. Primero te pica mal la que te devuelve Jaque, Jaque, te pica mal y después terminó en esa jugada que sacaste del ángulo. Sí, sí, no, la de Jaque fue la primera que el de Dalmine le pega de volea y también por suerte la pude sacar. La verdad que la cancha en un momento ya estaba muy pisada, mucha arena, pero bueno, creo que el equipo mostró una gran mejoría respecto al primer partido. Se crearon muchas situaciones de gol, defensivamente no pasamos sobresalto y bueno, es el camino que apuntamos a seguir durante el torneo. O sea, fue en resumen tuyo, en un análisis, mejor partido. Sí, sí, yo creo que sí, creo que se mejoró mucho en cuanto a lo que fue con Gimnasia de Mendoza, como te digo, estuvimos ordenados, generamos, se encontró un volumen muy bueno de juego y bueno, yo creo que de a poco el equipo va a ir mejorando. ¿Con qué sensación te quedás? Porque si analizamos este partido y el de Gimnasia de Mendoza, los dos goles del rival llegan a través de un penal, ¿no? Quizás más una falencia defensiva del Magro que virtud del rival. ¿Cuál es la sensación que te queda? No, bueno, son momentos, ¿no? Momentos, decisiones también de los árbitros que a veces cobran y a veces no lo cobran. Entonces, bueno, nosotros tenemos que mantenernos al margen de eso y saber que estas situaciones pueden pasar. ¿Crees que no fue el penal de hoy? Y la verdad me quedan dudas, me quedan dudas, pero bueno, antes de la última pelota también hay una mano en tres cuartos de cancha que no se cobra. Entonces, bueno, hay que ver los parámetros que sean parejos, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Algo le pregunté a Germán, algo que tiene que caracterizar al plantel ahora es la paciencia, ¿no? Porque falta un montón y todavía no se consiguen tres puntos. Sí, sí, nosotros sabemos que vamos a conseguir lo más pronto posible los tres puntos porque es un plantel y un cuerpo técnico que trabajan toda la semana con seriedad, con ganas, con responsabilidad y sabiendo que el equipo en cualquier momento va a ganar el partido. Pero como decís vos, no hay que volverse loco, saber que el triunfo en cualquier momento va a llegar. ¿Con qué te quedás del partido de hoy? Yo me quedo con el volumen de juego que tuvimos, que quizás fue algo que no pudimos tener con Gimnasia Mendoza, manejamos mucho la pelota, sobre todo en el mediocampo, y se generaron unas cuantas situaciones de gol. Así que me quedo con las líneas generales que estuvimos bien en todas las líneas. Y en lo personal, después de estas dos actuaciones, tanto con Gimnasia como hoy, ¿qué análisis haces? No, me voy conforme, me voy conforme. Obviamente uno nunca quiere que le hagan goles, pero bueno, los goles fueron de penal. Eso por un lado te deja, no sé si tranquilo, pero saber que en los penales puede pasar cualquier cosa. Así que en lo personal me voy contento, me voy contento también con lo que fue este partido en general del equipo porque deja una puerta abierta muy positiva para lo que viene. ¿No se fueron con una sensación medio amarga en el entretiempo? Porque el primer tiempo podía haberlo terminado con dos goles o tres por ahí. Sí, sí, seguro, obvio. El penal llega a los 42, si no me equivoco, y ya te vas con un empate que quizás, si no pasaba eso, nos íbamos 1-0 arriba. Y bueno, después en el segundo tiempo ya es otra cosa, otra cosa diferente que también el rival quizás sale más a buscar o se dan diferentes situaciones, pero creo que el equipo a pesar de ese golpe se sobrepuso y tuvo una buena actuación. Muchas gracias, Lucas. No, gracias a ustedes. Nos vemos.